Si te traigo recuerdos memorables, esta canción O quizá te agrada el estilo trascendente de esta agrupación Acompáñenme a recordar los mejores éxitos de la banda sueca más exitosa del mundo Esta es la línea de tiempo de ABBA Ahora puedes ver más videos de tus artistas latinos en nuestro nuevo canal Línea de Tiempo Latino Suscríbete ahora y no te pierdas de ningún video 1972 La agrupación se forma en Estocolmo y es integrado por Agneta Falskov, John Ulbius, Benny Anderson y Annie Fried Ligzak El nombre de la agrupación se creó en base a las primeras letras de los integrantes La primera aparición del cuarteto se realizó en el programa sueco V.I. FIMA Cantando del tema People Need Love 1973 Este año Agneta y Björn se convirtieron en padres A la par Agneta interpreta a María Magdalena en la producción original sueca de Jesucristo Superstar La agrupación se presenta por primera vez en el Melody Festival con el tema Ring Ring Con esta canción obtienen el tercer lugar Tras esta participación lanzan su primer álbum titulado Ring Ring Donde incluyen los temas Love Isn't Easy Y Another Town, Another Train 1974 Presentan el tema Waterloo en el Melody Festival Donde ganan el primer lugar Esto los llevó a la fama internacional En marzo de este mismo año sacan su disco titulado Waterloo Conteniendo temas conocidos como Honey 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 How you feel me Ah, Honey Honey The way that you kiss me now The way that you kiss me now The way that you hold me down My mama said I just need that without saying With my love My mama said Try and get one thing into your head Y hasta mañana Un mes después Waterloo representa Suecia En la decimonovena edición del Festival de Eurovisión Celebrado en el Domo de Brinkton Tras ello El cuarteto inicia su primera gira internacional My mama At Waterloo Napoli and deep surrender Waterloo I was defeated You won the war 1975 Este año El grupo Queen Hace historia Presentando por primera vez Su tema Dohemy and Rhapsody Mientras esto ocurría Abalanza Una nueva producción Titulada Simplemente Abal Donde presenta temas como I do, I do, I do, I do, I do, I do Love me or leave me Make your choice Don't you do I do, I do, I do, I do, I do Y S o S Sin embargo El tema que marcaría Un antes y después del cuarteto Sería Mamma Mia 1976 En la primavera de ese año Abalanza el sencillo Fernando Incluido en el disco Greatest Hits Lanzado a finales del año anterior En marzo de este año La agrupación Bate Récord de Sintonía Cuando el Canal 9 de Australia Retransmite el programa The Best of Ava Este programa fue visto Por el 54% de la audiencia Ganándole incluso Al alunizaje de 1969 Este año El rey Carlos XVI Gustavo de Suecia Y la reina Silvia Summerland Contraen matrimonio Con motivo a ello La banda lanza El primer sencillo De su siguiente álbum Titulado Dancing Queen Más adelante Este tema Sería nombrado Como uno de los mejores Temas de la historia Según la revista Rolling Stone En octubre Lanzan el disco Harry Van El cual se convierte En contenedor de éxitos Como Money, money, money I work all night I work all day To pay the bills I have to pay Hey me, it's money, money, money Must be funny Y Knowing Me, Knowing You There is nothing we can 1977 Arrival Recibe una nominación En la primera entregada Y los premios Read Award En la categoría De Mejor Álbum Internacional Del Año Meses después Se lanza una película Llamada Abba The Movie Para este trabajo Benny y Jorn Escriben temas inéditos Que incluyeron En su siguiente producción Tras el estreno De su film Lanzan el disco The Album Donde destacan temas Como Thank you for the music But I have a talent A wonderful thing Who can live without it I ask it Lord of the steam E-Eagle They came flying From far away And I dream of an eagle 1978 A inicios de este año Lanzan el sencillo Take A Change On Me Meses después Participan de un especial Junto a Olivia News John John Y Andy Geert En octubre de este año Benny y Trida Contraen matrimonio En una pequeña iglesia De Lidingo 1979 Este año se presentan en el concierto Música para la UNICEF Ante la Asamblea General de las Naciones Unidas Con el tema Chiquitita Este tema Se convirtió en el sencillo Más vendido en la historia De América Latina Por lo que se animaron A grabar un disco Totalmente en castellano Sin embargo Luego de lanzar esta canción John y Agneta Anuncian su divorcio Esto hizo que su próximo trabajo Sea lanzado rápidamente Es así que sale Bulliaboo Donde destacan los temas Does Your Mother Know? Para otoño de este año Trabajan en la producción Greatest Hits Vol. 2 El cual incluye el tema inédito Gimme 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 A Man After Midnight Abba The Movie Se convierte en un rotundo éxito 1980 Este año John y Benny Comienzan a trabajar En un musical navideño Que por falta de recursos No pudo concretarse Sin embargo Uno de los temas concebidos Para este proyecto Happy New Year No more champagne And the fireworks are through Happy New Year Happy New Year Gimme on Fue publicado finalmente En el álbum Super Trooper En noviembre de ese año Lanzan el álbum Super Trooper Donde destacan El tema homónimo Del disco Super Trooper Beams are gonna blind me But I won't fear Like a Super Trooper Lights are gonna find me Y otros temas como On and On and On Our Last Summer The summer air was soft Warm The feeling right The Paris night I can still recall Our last summer I still 1981 Este año John contrajo un matrimonio Con Nina Caldstrom Y su manager Selebra su cumpleaños Número 50 Para esta ocasión Componen el tema inédito How's Beatty Del cual solo se tienen 200 copias Más adelante Participan del programa especial Big Cabot Meets Abba Donde ofrecen un concierto oficial A finales de este año Lanzan su último álbum de estudio The Visitors De donde destaca el tema One of Us 1982 El cuarteto se separa Sin embargo Antes realizan Dos presentaciones finales El primero en el programa De televisión Noches Maskinan Y luego en The Late Late Breakfast Show Transmitido en el Reino Unido Aunque en un inicio Se hablaba de un descanso momentáneo Este se volvió Permanente 1983 Este año La banda participa En el especial Abacadabra Curiosamente Este mismo año Disney Channel Inicia oficialmente Su transmisión En Estados Unidos 1986 Este año Reaparecen públicamente En el programa sueco This Is Your Life Motivo por el cual Más adelante Se lanza el disco Avalid 1990 Se lanzan Dos películas Que incluyen Como banda sonora Temas en homenaje A la agrupación Las aventuras De Priscila Reina del desierto Y Muriel's Wedding A final de este año John y Benny Comienzan a escribir El musical Mamma Mia El cual sería todo un éxito Año 2000 Sorprendentemente La agrupación Rechaza una oferta De un millón De dólares Para hacer una gira De reencuentro Consistente En 100 conciertos Año 2004 Este año Se celebra El trigésimo aniversario De la victoria De ABBA Y Waterloo En Eurovisión Año 2005 En la gala Congratulations 50 Years of the Eurovision Song Contest El tema Waterloo Fue nombrada La mejor canción De la historia Del certamen Por voto popular De toda Europa Año 2008 Se lanza exitosamente La película Mamma Mia La cual elevó La popularidad Del cuarteto Año 2010 Universal Music Creó Ava World Una exhibición itinerante Compuesta de 25 salas En las que se exponen Múltiples artículos De colección Del cuarteto Año 2018 El cuarteto Anuncia su regreso Con dos nuevas canciones Y una gira virtual Protagonizada Por cuatro hologramas Uno de estos temas Es I Still Have Faith In You Bueno espero que te haya gustado La línea de tiempo De Ava Al igual que a mi Si te gusto No te olvides de darle Manita arriba al video Y suscribirte al canal Para estar al tanto De más líneas de tiempo Como esta Mi nombre es Carlos Y nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Chao